¿Qué tal chicos, chicas? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six y bueno, como ya sabéis, volvemos con esta estupenda serie que de momento solo llevamos dos episodios del top 10, digamos, spots por mapa. Todo hay que decir que los mapas que hago son ranked, aunque bueno, si acabamos la serie y veo que os sigue molando, quizás también haga el top 10 spots en mapas de casual, que bueno, puede estar divertido, ¿no? Un casa, un favela, pues también mola, ¿no? De vez en cuando ver spots ahí, aunque ya os digo que generalmente nunca subo spots en mapas de casual, aunque me sé muchos, vaya. Pero bueno, el caso, estamos ahora en consulado, hemos hecho club, hemos hecho oregón, si no me falla la memoria, menos mal que hicimos oregón porque ahora lo van a re-workear, así que let's go ahora con consulado. El próximo mapa, pues, lo avisaré por Twitter, imagino por Instagram, ya veremos, ¿no? Y bueno, es una serie que además hace tiempo que no subían, me ha dejado un poco abandonada y bueno, ahora volvemos de nuevo a darle caña. Bueno, recordar en esta super serie que los spots no están en ningún orden, son simplemente mis top 10 spots, obviamente hay muchos spots, tengo que coger 10, pueden haber, bueno, si me diese yo la oportunidad, porque al final la serie lo hago yo, igual podría meter hasta 15, hasta 20, pero bueno, hago una selección de 10, ¿vale? Que yo pienso que son los mejores. Así que nada, vamos a empezar con el primero, que bueno, lo subí hace relativamente poco, pero me parece brutal, ¿vale? Que es un spawn trap aquí en este mapa de consulado, es un spawn trap que bueno, ya muchos conocéis porque lo he dicho, lo subí hace nada, pero bueno, igual hay alguien que ha venido nuevo y no se ha enterado. Bueno, como veis, ahí está la furgoneta, no me voy a enrolar mucho en este spot, ahí está la furgonetilla del respawn, pues si disparamos ahí a través de esos papeles, o esos papeles, esas hojas de la palmera, como podéis apreciar, vamos para allá, señor, caid, vamos, caid, las balas se están impactando ahí, ¿vale? En esa zona, vamos a acercarnos y ellos, ok, cuando nazcan en este respawn no van a ver un cagao desde donde les estamos disparando. Me parece el mejor respawn del mundo, cierto es que se dispara completamente a ciegas, bueno, no sé dónde habrán impactado las balas, pero impactan por aquí, ¿vale? Salen de allí las balas, mirad, a ver si lo veis, eh, veis que ahí está la, ahí está la ventana, es que claro, es que no se ve un cagao, ¿vale? Miradla, ahí se ve, ¿vale? Esa es la ventana, entonces todas las balas vienen por aquí e impactan en esta zona, es ya os digo, es una salvajada de respawn, lo tenéis que hacer a ciegas porque no se ve si hay alguien o no, vosotros disparad y con algo de suerte le enganchéis en la cabeza. ¿Por qué está en este top 10? Porque a pesar de que es posible que no salga, porque es posible que no matáis a nadie, no perdáis absolutamente nada por hacerlo porque es muy, muy, muy difícil que os lo peguen de vuelta. Yo creo que es, sí, yo diría que es el respawn más seguro de todo el juego actualmente, así que ahí tenemos al primer spot. Pasamos con el segundo que, bueno, es un spot doble, digamos, es un clásico, un auténtico clásico, pero es que sigue funcionando muy bien, ¿ok? Este spot consigue en lo siguiente, esta ventana que hemos roto antes, lo que vamos a hacer va a ser hacerle aquí un par de agujeros, ¿vale? Hacemos este agujero, venimos por aquí y hacemos otro en esta parte, aquí, ¿vale? Abrimos ahí, ok, y una vez que hayamos abierto esto, lo que tenemos que hacer es abrir esta trampillita, si se deja, que madre mía, ahí. Vale, y una vez que esté abierta, como veis, tenemos ángulo a la entrada directamente con este spot, y os digo, es un spot, por así decirlo, doble. Además de que, bueno, también podéis ver un poco el brazo a la que acuchille la madera, y luego, si veis que no viene por ahí, que en el fondo están viniendo por ahí a la ventana, pues desde aquí también les podéis enganchar. Ya os digo, uno de mis spots también favoritos dentro de este mapa, problema, que, a ver, lo he metido porque es que es súper mítico, pero el problema es que lo conoce muchísima gente, con lo cual es bastante sencillo que os pillen, pero bueno, ahí está, sigue siendo una auténtica pasada. Bueno, os quería enseñar también el tema del setup de Valkyria que hay aquí, que a mí me gusta muchísimo, pero no creo que eso sea un spot como tal, así que no lo voy a meter, pero bueno, que sepáis que cositas con Valkyria y tal no meto, porque pienso que, bueno, que esto es una serie de spots, y no de cómo colocar cámaras y hacer setups, por eso ya hay otras cositas. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a hacer el otro spot que también me gusta a mí mucho, que es el de venirnos aquí, romper el papel del culo, tumbarnos aquí, levantarnos, subirnos encima del váter, y desde aquí tener ángulo ahí, tener ángulo si rompemos esto a toda esta sala, ¿vale? También un spot que subí no hace mucho, pero que personalmente pienso que está muy bien, ¿vale? Desde aquí podemos, veis, enganchar el que pasa por aquí, podemos enganchar cabezas desde esa zona, podemos abrir, vamos a abrirlo de hecho, vale, podemos abrir esto, ok, así sencillamente, podemos abrir también, perdonad, esto, vale, y me voy a quedar sin balas, ya podría haber un cajón de munición, y podéis abrir también esto, ok, y una vez abierto todo lo que habéis visto, con este spot, digamos este tercer spot, vais a tener muchas facilidades para matar a cualquiera que esté avanzando por la planta esta en general. Bueno, si el personaje, espérate, es que yo creo que lo hago yo, si el personaje le da la gana ahora de meterse ahí, ¿vale? Una vez que estéis aquí ya, os subís, y aquí, como veis, tengo ángulo a la escalera, a la que lo hemos abierto, y también ángulo a esta escalera, ¿vale? Esta es la de, me saldrá, la de caracol, ¿no? La circular, y aquí les podéis enchufar. Es buenísimo el spot, la verdad, no vamos a negarlo, y creo que funciona a la perfección. Perfección, y vamos a continuar ahora con otro spot, que ya que estamos, lo hacemos del tirón. Cierto es que este hace mucho, mucho, mucho que no lo hago, pero me parece súper bueno. A ver si nos sale, ¿ok? Porque es posible que no. Entonces nada, vamos a venir a esta sala, vamos a abrir esta ventana, ¿ok? Y una vez que la tengamos abierta, nos vamos a encajar aquí, en el hueco este de, bueno, de la silla del director, y desde aquí nos vamos a tumbar. Una vez tumbados, si cogemos el C4 y ponemos el punto, a ver que recuerde yo, justamente ahí donde la esquina, ¿vale? Y tiramos el C4, como veis, va a caer perfectamente donde el coche. Ok, aquí muchas veces ya sabéis que los enemigos están piqueando aquí, con lo cual ahí se encuentran con un C4. Hay veces que tenemos a alguien aquí, le va a caer el C4 delante. Funciona muy bien, y bueno, y es combinable también, por así decirlo, con otro C4, que también se tira igual, pero un poquito más ladeado, para que caigan escaleras, ¿vale? Os lo voy a enseñar también. Bueno, al final voy a enseñar más de 10 spots, porque los estoy haciendo dobles algunos. Pero bueno, el otro simplemente nos tenemos que venir aquí igual, tumbarnos al lado del mueble, y tirarlo con el mismo ángulo, ¿no? Poniendo el puntito en la parte superior, y en este caso, pues me he quedado corto, porque hay que ponerse un poco más adelante. Pero bueno, estáis viendo un poco la idea de dónde va a caer el C4, que es justamente en la pared donde, bueno, se suele cubrir siempre algún enemigo, para buscar el ángulo. Vamos a volver a hacerlo. Vente por aquí, señor. Ahora sí, no lo voy a disparar, que siempre que lo disparo, la mato. Ahora aquí, un poquito más adelante, lo tan atrás, ¿vale? Y ahora sí, si tiramos el C4, como... Pues nada, otra vez me vuelto a pasar. Eso me pasa por boca, se me está quedando a nada, ¿vale? Me tengo que poner un poquito más adelante, y ya os digo, es que hace mucho que no lo hago. Sé que se hace así, pero no me acuerdo de la posición. Fija, madre mía, nos quedamos sin tiempo y todo en la partida, ¿eh? Esto es tensión pura. Vale, nos tumbamos aquí, y ahora sí, lo tiramos avanzando, y ahora ya sí, ha caído, ¿vale? Que no lo... Ahí está. Vale, podéis tirarlo bien a la zona detrás del coche, con el primero que os he enseñado, o bien que caiga en esta zona, ¿vale? También haced lo que he dicho, que es avanzar a medida que lo tiréis, que también cogeréis más impulso. Bueno, siguiente spot, muy fácil también, muy sencillo, y que yo creo que hay que hacer prácticamente siempre, y más ahora, que funciona el tema de los agujeros de bala, es tumbarse aquí, pegar un tiro, y con esto ya tenemos ángulo a toda la zona donde se planta la bomba. ¿Que queréis hacer el agujero más grande? Pues le pegáis un culatazo y ya veis a la perfección. ¿Que queréis hacerlo todavía más grande? Pues disparáis con la escopeta y ya, aquí tenéis perfectamente esto, ¿vale? La idea un poco de este spot es que los que suben por aquí, obviamente, si hacéis este agujero, no, pero si hacéis dos agujeros pequeños, los que suben por aquí es bastante probable que no lo vean, ¿vale? Van a subir así, tranquilamente, y vosotros, bueno, les vais a pillar la espalda. Este spot también muy viejo, la verdad es que los spots de consulado hace mucho no los actualizo, y los que os estoy mostrando la verdad es que son bastante clásicos, pero siguen funcionando, sobre todo si jugáis en rangos bajos, yo creo que estos spots funcionan muy bien, esto en diamante y tal ya no funciona, ¿no? Pero bueno, ahí lo tenéis, igual funciona con el agujero de bala, eso sí. Y nada, por aquí pues ya veis que les engancháis sin ningún problema, a su vez, es que los combino todos, es que como son dobles, desde aquí si queréis podéis también abrir este suelo, ¿vale? Y como veis también tenéis un ángulo a esta entrada que casi nadie se espera que aquí haya alguien. Y bueno, ya si nos ponemos en plan... Espera, vamos a... Bueno, vamos a bajar por aquí. Que tardamos incluso menos. Ahí está. Vale, como veis si yo vengo por aquí, esto tardo mucho en verlo, ¿vale? Cuando yo estoy aquí es cuando lo veo y ya desde ahí me han reventado las piernas seguro. Y si ya nos queremos poner en plan tryhards porque jugáis a asegurar la zona, podéis llegar incluso a cruzar dos suelos con este ángulo. Y bueno, pues ahí lo tenéis, ¿no? Fijaros, si yo me tumbo aquí, veis ahí, me llega hasta esa zona. Pero bueno, esto ya es como muy... Demasiado tryhard. Así que otro spot más y si no me falla la memoria nos quedan cinco. Bueno, este también es muy sencillo, es que ya también lo voy a combinar, pero bueno, este ya va aparte. Lo que tenéis que hacer es pinear esa ventana, ¿vale? Vamos a volver a pinearla. Ahí, la pineáis, os venís por aquí. Y desde aquí lo que tenéis que hacer es pegar un agujero de bala al pin. Y como veis, entrada para los que vienen en Rapper, que muchas veces vienen. Aquí os ponéis un mute, os ponéis un mousie, cualquier cosita así. Y con este agujero de bala petáis al que entre por la ventana. Bueno, acordaos que aquí también se podía hacer, pero creo que ya lo parchearon. Yo creo que está parcheadísimo esto ya. Pero vamos, parcheado, no lo siento. Lo de que podías hacer parkour con ahí arriba. Pero bueno, como veis, no se ve. Apenas el agujero de bala. Si meten midillas, sí, se ve un agujero de bala, ¿no? Está claro, pero además que ahora se ve blanco porque no hay nadie detrás. Pero cuando hay alguien detrás, eso se ve negro, ¿vale? Se ve como más así. Y es que fijaros, negro lo poquito que se ve, blanco se ve más, obviamente. Pero fijaros, se vería más o menos así. Y alguien que está haciendo Rapper, pues no se va a fijar en eso. O sea que es, ya os digo, es un ángulo muy bueno. Muy, muy, muy bueno. Y luego además si hacéis esto, ¿vale? Si rompéis esta parte, podéis ver también la otra ventana. Pero esto ya es más complicado porque requiere, ¿ok? Que rompáis ahí, ¿ok? Como cagáis los agujeros y como podéis ver, podéis ver ambos, bueno, pues ambas ventanas. Con un mismo agujero de bala. No es tan vasto este, ¿no? Este es muchísimo más vasto porque da directamente recto. Pero oye, puede ayudaros a llevaros alguna kill. Y la verdad es que, lo he dicho, funciona bastante bien este spot también. Vamos a por los últimos cuatro. Este que os voy a mostrar, yo no lo uso mucho porque no soy muy de spots escondite. Pero a quien le gusten los spots escondite, va muy bien. Es súper fácil, ¿vale? Tenemos que venir aquí, romper esta maceta. Este spot, de hecho, es que creo que ni lo he subido al canal. ¿Vale? Rompemos la maceta y como veis no podemos acceder a ella. Pero si nos tumbamos y avanzamos así haciendo un poco la croqueta, como podéis ver, nos podemos quedar aquí dentro. Y no se nos va a ver casi nada. Perdón, tenía que haberme traído a Valkyria a lo mejor para vernos. Pero fijaros en la cámara, lo poquito que se me dé. Estáis completamente ocultos. Y la verdad es que, bueno, funciona muy bien. Y obviamente si disparáis os cargáis el mueble y ya no estáis ocultos. Pero ya habéis visto que es una pasada. Cualquiera que venga por aquí piqueando no nos va a ver. Vamos a estar ahí tumbados, o sea que para estar ahí con una cabellera escondida o con un BG o alguna cosita, hace, bueno, hace bastante, bastante daño. Bueno, nos quedan tres spots por ver. Hay uno que es en ataque. Ahora os lo enseñaré. Este es, a ver, es que este también es súper clásico. Pero bueno, os lo enseño. Es muy sencillo. Tan solo tenemos que ponernos en este coche, romper el cristal. Podemos romper también el otro. Y como veis es de aquí, tenemos pick, ¿vale? A justamente la entrada de ahí. Que muchas veces asoma a alguien para romper los bandits que tengamos aquí. O inclusive el propio Kaid, ¿no? Que hayamos colocado. Entonces con este ángulo, chicos, lo que podemos hacer es lo siguiente. Y es que los enemigos no nos van a ver. Vamos a fingir que somos un enemigo. Que entramos por aquí en plan, ¡buah, yo lo tal! Y fijaros que no se ve un cagao ahí. Con lo cual es muy, muy probable que la kill os la llevéis. Porque ellos por más que intenten entrar así a pegar tiritos, no lo van a conseguir. Así que es potazo también muy clásico. Muy, muy clásico. Y que bueno, que creo que funciona bastante bien. Sobre todo ahora que Kaid, porque esto antes salía con Bandit y demás, ¿no? Te ponías aquí con Bandit esperando y si no quemabas. Y ahora con Kaid, que tiene su saco y tal, hace muchísimo, muchísimo daño. Así que es potazo. Que esperad, que os lo voy a combinar con este. Porque creo que también va muy bien, que es el de hacer un agujero aquí. Y como veis, se ve toda la zona de la calle, ¿vale? Se vería toda esa zona. Y la verdad es que es una pasada. Porque con un agujero de bala, puedes cubrir toda la zona de fuera si os han abierto. ¿A ver si os quiero enseñar tantos spots? Venga, no, calma, migui. Vamos a enseñar los dos últimos. Bueno, vamos con los dos últimos. Os voy a enseñar del tirón, ¿vale? A ver, uno es en ataque, obviamente, ¿vale? Con el derecho juega. A veces miro para allá y tengo que mirar para acá. Que he cambiado el ángulo de la cámara y se me olvida siempre. Me sabrá, que es que, chicos, estoy que no sabrá. Este que os voy a enseñar, ¿vale? Se hace en defensa. Lo voy a hacer con sledge, pero obviamente lo podéis hacer en defensa. De hecho, vamos a hacerlo abriendo a tiros. Porque es un poquito lo que os quiero enseñar, ¿vale? Hacemos así, venimos por aquí. Y vamos a hacer lo siguiente, ¿vale? Con un agente cualquiera. A ser posible alguien con escopeta o alguien con piñas de impacto. Vamos a venir y vamos a romper aquí. Así, pop, roto. Pop, uy. Están rompiendo bien, ¿vale? Nos vamos a cargar esto. Que, bueno, como veis, podemos dar al trampillo y además. Pero eso no es el objetivo, ¿vale? Porque una vez hecho eso, lo que vamos a hacer es venir por aquí. Ok. Tumbarnos aquí. Y vamos a abrir esto. A tiros podéis abrirlo. Y como veis, con esto abierto y de rodillas. Porque tumbado no lo vais a conseguir. De rodillas podéis enganchar a todos los que vengan por la puerta principal. Que muchas veces por ahí rotan enemigos, ¿vale? Si no sabéis dónde estoy disparando, os lo voy a enseñar. ¿Vale? Y es justo... Bueno, aquí es que la verdad es que dejamos cebado abriendo, ¿vale? Ahí si abrís a tiros mejor. Pero bueno, todos los que vengan por aquí... ¿Vale? Imaginaos, estamos puseando esto. La trampilla no está abierta. Van a ver eso abierto, puede ser. Pero claro, van a mirar así. Van a decir, ok, abierto. ¿Y qué? ¿Sabes? ¿Y qué? Vamos a mirar así y tal. Y fijaros que es complicado porque nosotros aún estamos más atrás de eso, ¿vale? Y cuando quieran estar por aquí, ya nosotros les habremos enganchado. Lo mismo, si los atacantes se están puseando por aquí y les da por mirar así, ¿vale? A la que avancen aquí, vosotros les habéis enganchado. Lo mismo, si los atacantes suben por escaleras de aquí porque van a ir a las trampillas, vosotros le engancháis. O sea, es un spot bastante bueno, yo creo. Funciona muy bien. Y os puede dar bastantes, bastantes alegrías. Así que nada, ahí tenéis ese spotazo. Madre mía, el techo este parecía que se rompía, pero no. Vamos ahora con el último. El último es bastante curioso. Lo voy a hacer con stage, pero lo cierto es que hay que hacerlo con Ivana o incluso con Ivana y algún compañero. Porque un compañero lo que tiene que hacer, de hecho un stage vendría bien, es romper esto, ¿vale? Viene por aquí vuestro compañero. Yo qué sé, imaginaos, ¿vale? Estáis atacando. Vamos a hacerlo lo más realista posible, ¿vale? Estamos atacando, estamos viniendo por aquí. Oh, venga, compañero, tal, vente para acá. Se mete, dronea. Boom, mata al que está ahí. Rompe esto, ¿vale? Lo rompe, si queréis, a tope. Ya esto un poco a gusto del consumidor. Cada uno rompe más o menos según lo que le apetezca, ¿vale? Y una vez hecho eso, también va a romper esto. Nos cargamos todo esto, así, pum, pum, madre mía, tú con el stage, qué gusto da romper. Es que es, uff, cómo me gusta. Vale, nos cargamos todo. Me gustaría que no fuese tan cuadrado lo que rompe el stage. Debería ser un poco más realista, ¿no? Más, yo qué sé, un golpe de, como el de Ash, que queda como, no sé, la verdad es que podrían cambiarlo. Quedaría más bonito. Pero bueno, una vez pelado todo esto, ok, no tan agobestia, no hace falta, lo que vamos a hacer es romper la trampilla. Van a estar defendiendo abajo, obviamente. Que los atacantes están, han reforzado la trampilla, pues aquí es cuando Ivana viene y hace, eh, y rompe la trampilla. Que no, pues viene el stage y hace, pim, y la abre, ¿vale? Una vez hecho todo eso, vamos a coger a nuestra Ivana, ¿vale? Nuestro compañero ya nos ha abierto las dos paredes. Se va a poner aquí, va a romper esto también. Y como veis, desde aquí tenemos un ángulo vastísimo en el rapid inverso. A la típica esquina donde se pone alguien, a la rotación que pueden hacer por detrás de caravana, de caravana, perdón, de furgoneta. Y es una pasada. Además que desde aquí con los X-Kairos podéis disparar y abrir la trampilla. O sea, fijaros todo el ángulo que tenemos. El stage puede incluso hacer aquí, bueno, no he hecho canasta, pero me intentéis, ¿no? Puede hacer canasta, ahí está, va adentro, y hacer un poco el monger. Y como veis, el ángulo es brutal, ¿vale? Las balas están impactando aquí. Lo que os digo, el típico que se esconde aquí de, podéis dar, ok, las piernas. Además, fijaros en el ángulo, es una pasada. También lo podéis usar a la inversa, ¿no? Si sabéis que puse en esta ventana podéis romper la trampilla con una piña de impacto y demás. Y bueno, coger el ángulo. Pero bueno, sobre todo para ataque, ¿vale? Y como hay alguno en esta posición típica, pues también le podéis volar lo que viene a ser la tapa... La tapa de los sesos, ¿no? La cabeza, el cráneo. Bueno, así que nada, un spot, bueno, el último spot que yo creo que está bastante bien. Además en ataque, que generalmente ya sabéis que todos los spots los cogemos en defensa. Y yo creo que, bueno, que ha quedado todo bastante claro. Obviamente, lo he dicho, hay mil spots más que os puedo enseñar en este mapa. Os puedo enseñar 700.000 cosas de spots que a mí también me parecen súper buenas. Pero he tenido que hacer un top 10, tengo que acotar. Siempre me pasa lo mismo. ¿Quién ha roto esto? Bueno, siempre me pasa lo mismo que al final hay que ir acotando. Y es lo que hay, ¿vale? Porque, por ejemplo, tenéis este spot también que funciona muy bien. O sea, que será por ángulos. Así que nada, espero que os haya encantado la partida, vaya. El vídeo. Y nos vemos, muchachos, en uno próximo. Chao, chao. Chao.